¡Hola! Bienvenidos a Xemarni, yo soy Marina Rodríguez y el día de hoy vamos a preparar unas deliciosas donas de chocolate que son horneadas, entonces son pues más saludables que si las freímos, ¿no? Vamos a ver los ingredientes. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar son harina, harina todo uso, azúcar, podemos sustituir incluso por algún otro tipo de azúcar como azúcar morena, azúcar morena clara o algún tipo de endulzante no calórico apto para diabéticos que se utilicen la misma proporción del azúcar. Utilizaremos un huevo, cocoa, sal, bicarbonato, mantequilla derretida y buttercream. Si no tenemos buttercream lo que podemos hacer es utilizar leche y le ponemos unas gotitas de jugo de limón o de vinagre y con eso ya vamos a tener nuestro, nuestro buttercream. Va a tener la apariencia de quedar como leche cortada, pero bueno, así es el, así es el buttercream. Entonces vamos a dejar reposar, mientras tanto vamos a prender el horno y a preparar nuestros moldes. Para los moldes simplemente, aunque sean de, si son de metal, lo que les recomiendo es que los lo hagan de la siguiente manera, le ponen aceite en aerosol, lo untan bien, ya sea con una brochita o con una servilleta para que quede totalmente cubierto y les polorean un poquito de harina. Si son de silicón pueden utilizar simplemente el puro aceite o pueden incluso también hacer el mismo procedimiento con, con la harina. Ahorita les voy a mostrar para que vean cómo, cómo quedaría. Vamos a quitar el exceso que está en los bordes, el exceso de aceite. Esto sobre todo se los recomiendo para los moldes que son de metal. Y quitarles nada más el exceso de harina. Y de esta manera va a ser muy fácil desmoldarlos. Y simplemente vamos a sacudir el, el exceso. Bueno ya están nuestros moldes listos, entonces vamos a continuar con la preparación. Bueno, en un tazón grande vamos a poner la harina y bueno, vamos a cernirla. De hecho ya está cernida, pero la quiero volver a cernir junto con los demás ingredientes secos. En este caso cernimos la harina con la cocoa, el bicarbonato y la sal. Y vamos a cernir. Y vamos a cernir todo junto. Y esos granulitos de aquí vienen siendo la sal, entonces no importa que, que queden así, se lo, se lo añadimos. Bueno, y en un tazón más grande vamos a poner el butter, el buttercream. Si se dan cuenta ya se ve como, como leche cortada. El huevo. La mantequilla. La mantequilla. Aseguramos de integrar toda. Y el azúcar. Y el azúcar. Y vamos a mezclar muy bien esto. Y una cucharadita de vainilla también. Les recomiendo que utilicen extracto puro de vainilla y no utilicen saborizante vainilla porque les va a saber muy artificial. Busquen siempre que sea extracto puro de vainilla. Y vamos a añadir los secos. Y vamos a mezclar. Simplemente que se humedezca toda la harina sin sobre batir. Y ya tenemos húmeda toda la harina. Entonces, vamos a pasarlo a una manga para poder rellenar nuestros moldes. Bueno, lo ideal es con una manga. Puede ser una manga de estas de plástico. Y con una duya, pues, de preferencia grande. Metimos la duya. Empujamos. Y vamos a rellenarlo. Y lo que yo les recomiendo para que no se salga de aquí abajo es, mientras tanto, ponerlo así, boca abajo. Ligo, perdón, boca arriba. Y ponerlo dentro de algún vaso o una taza para que sea más fácil rellenarlo. Así de esta forma no se nos va a salir por el agujero. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a... Y bueno, de aquí, pues, es más fácil de esta manera, como les digo. Y ya tenemos aquí nuestro molde. Entonces, agarramos esto con cuidado. Y vamos a ir rellenando. ¡Gracias! 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 Entonces, ya tengo el horno precalentado. Entonces, vamos a meterlas a 180 grados. Bueno, ya las saqué del horno. Entonces, quiero pasarlas a una rejilla para que se puedan enfriar más rápido. Entonces, las pasamos aquí a una rejilla y vamos a esperar a que terminen de enfriar un poco para poderlas desmoldar. Bueno, ya salieron nuestras donas y si les cuesta trabajo desmoldarlas, lo que les recomiendo es que la metan unos minutos al congelador. Y, de esta manera, va a ser mucho más fácil poder desmoldarlas. Bueno, vamos a hacer un glaseado de chocolate y necesitamos azúcar glas, es media taza, cocoa, vainilla y un poco de leche vegetal o leche entera, la que ustedes prefieran. Entonces, vamos a poner media taza de azúcar glas y vamos a añadirle aproximadamente una y media cucharada de cocoa. Y vamos a mezclar bien. Vamos a añadir un poquitito de vainilla. Como un cuarto de cucharadita, más o menos. Y vamos a ir añadiendo la leche de a cucharadas. Y vamos a ir viendo la consistencia. Hasta obtener una consistencia donde podamos sumergir las donas y poderlas glasear de esta manera. Un poquito más, sí, pero sí, pero también hay agua. Y huele cucharada para healedo hasta 1 de mcgr. Chau, que te déjure, no hay agua. Pues ya, mira, ya no hay agua. Y huele, ¡nuele, chau. Y huele. ¡Dos ideales! Hoy満ual a ganar. Y huele, ¡Y huele! Y huele, el huele. X huele, huele, húle y huele. Gracias por ver el video.